Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Nos encontramos aquí nuevamente en lo que es un capítulo de Virginia. Nos quedamos anteriormente que habíamos ido a una casa a investigar un caso de desaparecimiento, que se desapareció un chico llamado Lucas. Ahora mismo nos quedamos donde habíamos ido, que es a la gasolinera, a cargar gasolina con nuestra compañera, así que vamos a continuar. Como ven, aquí estamos en la gasolinera, que vamos a recoger gasolina. Y señores, perdón por tardar tanto en volver a subir lo que era Dos Bros Urviva, lo que pasa es que pasan cosas un poco ajenas a nosotros, aunque en uno de los capítulos que se subieron... Bueno, uno se subió el lunes y otro se subió ayer. ¿Qué explicamos por qué pasó? Y una parte fue mía porque me fui a ver la película de XXX, la nueva que salió, como anteriormente había mencionado. A ver, ¿no hay algo que tenga que revisar aquí o simplemente tengo que esperar? No, creo que no. Simplemente vamos a ver si hay algo a qué hacerle la mecánica. Porque ya que estamos aquí... Supongo que tenemos que salir. Manilla, ventila, guantera. Sí, revisemos la guantera. Mira, que aquí parece que hay una especie de sobre. Ah, pues nuestra compañera se llama María. María Ortega. Hay dos nombres. Bueno. Viene un vehículo. Wow. Hola. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Vieron lo que hizo? Me sacó el dedo. Vale, educado. Ah, ya después nos veremos con eso. Supongo que... Tendrá algo que ver más tarde en nuestra historia. Así que seguimos el camino. Bueno, recojamos todo. Hay un expediente con nosotros. Que aún no sé lo que es, pero bueno. Sigamos revisando que todo esto es para algo bueno, supongo yo. Y llega el martes. Un día más y seguimos explorando el caso. Tenemos lo que es el diario de Lucas. Que es quien se desapareció, como pueden ver. Como vemos... Visita el Centro Científico Observatorio de Cañones. Bueno, supongo que deberíamos comenzar a investigar en el observatorio, ya que... El chico le gustaban las estrellas y todo eso. Wow. Una cueva. Saben que son cosas como lejanas de la ciudad. ¿En serio? ¿Por qué siempre pasa esto? Da algo de misero que siempre salgamos de nuestro cuerpo. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Nada por aquí. Bueno, abrimos la puerta. ¿Eh? Volvimos a la escena del crimen. Están clausurando la puerta. O a preguntar al padre por qué lo hace. Bueno, no puedo interactuar con él, pero... Qué raro, ¿por qué estaría cerrando la puerta? ¿Qué clase de poderes que tenemos, por Dios? Porque la primera vez que veo que se puede hacer eso. Dejamos nuestra forma física para coger la forma de estar. Veo que la policía está ahí todavía con ellos. Oh, la puerta roja. Siempre tiene que ser lo rojo que te llame la atención. Que es un claro inicio de no entres. Ok, no veo nada. Ok. El motor aumenta la marcha. Vamos a máxima velocidad. Espero que no tengamos un accidente. Oh, esta vez es el jefe. Espero no tengamos un accidente. ¿Qué somos nosotros? Una pesadilla. Es una pesadilla. Nos habíamos quedado dormidos. ¿Seguimos dormidos? En serio. Esto da miedo. Ok. Ya estamos despiertos. Perfectamente. Un sueño tras un sueño. Si alguien sabe cómo se llama eso, me lo podría explicar, por favor. Tiene que ser algún agente. Así que... Vamos a ir subiendo de piso. O en este caso, bajando. Como veo, a Lucas le gustaban las estrellas. Aparte de que también tocaba música y eso. Así que... Otra vez aquí abajo. Vamos a ver. Bueno. Se abrió solito. A ver si hallamos alguna especie de pista o algo así por el estilo. Este es el proyector. Está la silla. Pero tiene que haber algún papel o algo que tenemos que revisar. Algún expediente. Algún recuadro o algo. Porque se supone que aquí hay... No sé si hay que aquí reúnen las pistas o cosas así. Como ven, tenemos esta pantalla. Pero no veo nada con lo que interactuar. Por eso saben que hay que revisar todo. Ya que cualquier cosa puede ser de utilidad. Entonces, el que trabaja aquí... Ah, María es la que trabaja aquí. No sé si es nuestra... No, no puede ser nuestra oficina. Porque el auto no es nuestro. Es de nuestra compañera. Ok. Vi algo con lo que se podía interactuar. Que veo que es una especie de cartera o algo así. A ver, ¿qué hay aquí? ¡Uh! ¡Gafas! No las vamos a guardar entonces. Pero aún no veo con qué debo de interactuar. No simplemente era para buscar unas gafas. Tiene que haber algo más. Así que movamos esto al paso. A ver qué nos encontramos. Porque todo puede ser una pista. Con algo debemos de interactuar. Así que simplemente vamos a ver... Si se cambia el cursor para interactuar. Porque supongo que deberemos de encender el proyector. Es lo que tengo yo en mi mente. O esta carta que no la había visto. ¡Exacto! Tiene que revisar esto desde un principio. Veo que es una medalla. Pero como no puedo ver lo que dice, ¿saben? Oh, tiene una foto dentro. ¿Es otra chica? ¿O un chico? Parece que se molestó porque estuvimos revisando eso. Sí. Se molestó. ¿Nos vamos? Quiere que nos vayamos. Ok. De acuerdo. Me voy. Pues vamos. Bueno, iremos caminando. Supongo que quería que saliéramos. Así que voy a ir caminando. Sí, eso mismo era. Así que sigamos viendo. Creo que vamos al observatorio. Como habíamos visto en el libro. Ay, son sus gafas. ¿Iremos a pie? Eh, iremos a pie. Sí, de hecho, iremos a pie. Perdón la redundancia, pero es que... Esto se hace un poquito difícil de comentar y para que simplemente no sea la cinemática que me toca caminar, váyame la redundancia. No simplemente sea la cinemática, hay que poner un poco de tema de conversación. Como que últimamente he estado algo flojo para sacar los videos tutoriales. Sí, últimamente estoy haciendo uno por semana. Cuando antes hacía dos, creo que... En la semana empiezo haciéndome ideas para sacar un video y siempre termino haciendo un video de una de esas ideas que tengo. En lugar de grabar todas las ideas y luego editarlas. Puedo hacer dos videos y luego editarlo. Inclusive, se supone que para este mes, que ya pasó el mes de enero, me tocaba hacer el de una app para comprar. Y esto que parece que está encondido aquí. Los cigarrillos, bebidas. Música. Una silla, eso parece un cojín. Había algo con lo que interactuar. Sí. Tiene que haber algo aquí. Vamos a ver. Vamos a quitar la madera. Tiene que haber una especie de ave. Oigo como si fuera un ave. Sí, de hecho esa ave es la logotipo del juego. Vamos. Parece un carpintero, un petirrojo, no sé qué tipo de ave sea, pero es la que hace referencia al icono del juego. Y digamos, el ave es una testigo. Si fuera un perico, sí, porque normalmente los pericos suelen hablar, así que serían testigos. María. Entonces le queda encima esto a María. Supongo que terminará en el hospital. O estamos en el hospital. Café. Gracias, lo necesito para calmar mis nervios. Está bien, por suerte. Vamos, sigue tomando café. Creo que necesitaremos esto. Hallamos un poco de lo que son las pistas. Un poco más de café. En serio, siento que no se acaba. Y ese oso. Jefe. Otro cervecito de café. Vamos, que no, que no cae nada mal. Ok, jefe. Ok, estaremos bien. ¿Y qué es esto? Es parte de la oficina. Así que vamos a ir caminando. Y como me quedé... Es una morgue. Me quedé en una app para comprar, ¿cierto? Que saben que ese es un bloque donde traigo aplicaciones que son de pago, que sí valdrían la pena comprar. Tenía una en mente, pero ya no la encuentro. No está en mi teléfono. No sé si debería de buscarla en otro. Comenzaré a buscarla en la tienda. O sea, en la página de la tienda, porque no la veo. Pero tengo una que es muy parecida, que ya hace un tiempo la había obtenido. Como saben, les diré mi secreto para esa sección. Ya que casi los que ven los tutoriales no ven los gameplays. Lo que pasa es que en la tienda de Windows suelen poner algunas aplicaciones gratis durante un tiempo. Entonces, yo aprovecho ese tiempo, instalo la aplicación, me quedo probándola. Y luego ya decido que va para una app para comprar. Decidí sacar esa sección, ya que una vez que saqué lo de Geometry Dash para Windows Phone, en ningún lugar de video decía gratis, lo que generó el disgusto de algunas personas y pila de distalles. Entonces yo dije, conchale, necesito traer aplicaciones de pago, pero de una manera un poco más eficiente, para que no pasara lo mismo. Por ejemplo, con el Minecraft Windows 10 Edition, cuando era una beta, decidí hacer mis primeras impresiones, que es más o menos parecido, porque el juego había que comprarlo, costaba 10 dólares. Y sigue costando 10 dólares, excepto para aquellos... ¡Oh! El ave está muerto. Excepto para aquellos que ya tienen la versión normal de Minecraft, o sea, la versión Java. ¡Oh! Está vivo. Está vivo o estamos soñando. Y salió volando. Entonces, ¿y ahora? Hola, jefe. ¿Qué pasó, jefe? ¿Hicimos algo malo? No creo. Y volvimos al observatorio. Y oigo una música lejana, un búho huyendo, y es de noche. Y vamos a revisar otra vez esta escena, que puede que Lucas viniera aquí a despejar su mente, a mirar las estrellas, ya que vemos que parece una especie de base. O sea, ¿están fumando? Oye, ese es aquel que no sacó el dedo anteriormente. ¡Oh! Párate. Párate, pues. Eso no se hace. ¡No! Le arrojó el colgante. Ok. Le arrojó el colgante. ¿Cómo se atreve? Dime que puedo darle un golpe. Ah, no. Me lo llevo yo. Revesemos sus bolsillos. ¡Oh! O el tipo es todo un pillo. Pudo haber hecho algo peor. Revisemos. Es su billetera de seguro. ¿Dónde estará su identificación? No la tiene, bueno. Tenemos dos evidencias. Su navaja. Y su cartera. La cual no veo la identificación. Centro comercial Milenio. Construcciones Dominio. Hay otra cosa. Vamos a ver. Es el ave. Papel tras papel. Desenvolvemos y desenvolvemos. Bueno, normalmente lo ponemos en un sobrerojo. Qué raro. No sé por qué mis altavoces están petando. Están petando y mi teléfono no está cerca. Así que no sé por qué puedo hacer. Si escuchan eso, me disculpan. Cero no sé qué era. Los desconecté. Tenemos la computadora. Y aún hay cosas que revisar. Tenemos la pispapel. Creo que otra vez nos vamos a ver durmiendo. Que siempre pasa todas las noches. A ver. No, esta vez no. Supongo que nos vamos a dormir. Tenemos a llave arriba. Evidencia sobre rojo. También arriba. Y nuestra licencia de la... Nuestra identificación del FBI. Ahora sí. ¿Y ya estamos en pijama? Y nos quedaremos dormidos y... Miércoles. Llega el miércoles. A mediados de semana. Aunque aún no sé en qué capítulo iríamos. Aunque supongo que todo esto acabaría si tuviéramos créditos. Sí, son raros esos ruidos. Y ese ganazo estaba ahí. No recuerdo que estuviera ahí. Bueno, supongo que ya como esto está funcionando... Podemos interactuar con esto. ¿No? Un Kepis. Saben, el Kepis es el típico gorro de la policía. Que algún día me gusta... Bueno. Antes cuando era niño me gustaban... En serio, este juego cada vez tiene su toque... Misterioso. Estamos en medio de la carretera. Y mi hermano decía que era un juego sin sentido. Pero... Esto tiene a veces atmósferas raras. Por ejemplo, otra vez en medio de la carretera. Y ahí llegó... Calentándose. En serio, me pone de nervios. Y como ven, es una especie de incinerador. Y están cambiando la letra. Que lo que hace está desaparecido. Es el ave. Qué pesadillas más raras, eh. Y creo que el tipo a quien detuvimos es... Oh, desapareció. Ok. Estamos en la oficina del jefe. Que se llama... Cor... Macarron. Le diremos Cor. Así que... Dígame, jefe. ¿Cómo está? Que le vamos a preguntar al jefe. Ok. Seguimos haciendo el medallón. Que ya lo pudimos recuperar. Lo tenía en la mano. Fue un pequeño flashback, ¿o qué? Música sombría. Estos subtítulos para diferentes efectos. Wow. Dígame, jefe, ¿qué pasa? Porque últimamente, si vamos hablando con el jefe, investigando más sobre el caso. Y ahora estamos en una computadora tecleando. Nuestro login. Nuestra contraseña. Y accesando el sistema de base de datos. Sesión iniciada. Tauber. Ah. Nos llamamos Annie. Tauber Annie. Bueno. Annie. Sería Annie. No voy a decir Anne. Porque... No suena bien. Sería Annie. Resultados en contra de 2. Uno. Hombre. Nombre. Halper y María. Acreditación. Agente especial. Estado en activo. Información en el registro. Sinferido desde el archivo. Bueno. Son las obras que vimos. Y por qué hay dos nombres. Desde el archivo anterior del... Ajá. Buscando... Ortega. Espera. Uno. María Ortega. Y dos. Ortega y Judith. Judith Ortega. ¿Por qué María Ortega? Archivo adicional transferido. Véase con Halperin. Véase con el archivo Halperin María. Más información. Espera. Nombre Judith Ortega. Información no disponible. En la base de datos. Y al departamento de registros. Tendríamos que haya departamento de registro y... Preguntar. O sea que nuestra compañera tiene algo oculto. Por lo que se ve. Abramos esta caja. Y revisemos que hay oculto. Una cinta. Supongo que iría en esto. A ver. Estaba el botón de interactuar. Perdón. Ok. Ya lo vi. Pongamos. Es una especie de proyector. Ahora que estoy viendo. Son de estos clásicos. Que solías poner la cinta así. Y ya se va a reproducir. Y me dirán que no. Yo diré que sí. Ya llevamos 19 minutos. Y hasta aquí lo dejaremos. Así que hasta el próximo capítulo de Virginia. Está algo interesante. Vemos descubriendo más cosas sobre Lucas. Como que le gustaban las estrellas. Y todo eso. Y. Que hay alguien que no nos pinta bien. Que fue ese chico. Que nos sacó el dedo. Recién comenzando el capítulo. Cuando estuvimos en la gasolinera. Y son cosas que. Oye. Eso no se hace. Y aparte que le quitó el collar a María. Pero. Hay dos nombres. Bueno. Sería su nombre de pila. Y su nombre de casada. Es lo que estoy pensando. Pero no sé exactamente. Y eso lo sabremos en próximos episodios. Ya que vamos a ver. Si encontramos a Lucas. Ya sea vivo o muerto. Porque suponiendo. Como son estas cosas del FBI. Si es uno de esos finales. Felices. Supongo que terminaría vivo. Pero si son de los trágicos. Supongo que lo hallaríamos muerto. Pero no se sabe nada. Así que hasta un próximo capítulo. De esto que es Virginia. Para ver el capítulo anterior. Te vas a la lista de reproducción. Que está en la descripción. Así que. Nos vemos. Chaito.